...dirigiendo Yaka de José Rafael Pascual Vilaplana, ahí le vemos en escena Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna, sonido directo, dirige, director invitado Don Antonio Campillo Saura, sonido y directo, escuchemos Un saludo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!